Bueno, y nos encontramos ahora en el marco de Creando Eco. Continuamos esta serie de presentación de artistas de acá, de Torwin. En este caso, para mí, de gran satisfacción, una joven estrella que empieza a fulgurar en el firmamento, Jason Cuello, lo vamos a dejar para que él verdaderamente exprese. Y espero que hayamos coincidido en mi sentir, porque básicamente para mí es la expresión del estímulo y el incentivo que se debe crear en nuestra juventud para poder alcanzar logros como los que Jason nos va a contar. Cuéntanos, Jason, ¿qué es tu experiencia? Bueno, empecé a escribir historias cuando tenía nueve años, pero fue recién en este año que publiqué mi primer cuento. Lo escribí en realidad para una tarea escolar, pero se me ocurrió la idea de hacer un blog. Estaba empezando la cuarentena, tenía tiempo para hacerlo, así que hice el blog, publiqué el cuento y de ahí seguí publicando. Y bueno, acá estamos hoy en día. Ya tengo varias publicaciones en el blog, vamos por la octava. ¡Ah, mira! ¡Prolífico! Y he participado en varios concursos literarios, algo que me encanta hacer. De hecho, me gustaría que acá en Tolvín se hicieran concursos literarios. Bueno, participaron en varios concursos. También participé en los Juegos de Vita, en la disciplina cuento, en la instancia local. ¿Amiga? Sí, sí, con un cuento que más tarde publiqué en Facebook, en mi página, Relatos Podemos de la Tierra, en la cual también publico las historias de mi blog, para que la gente también pueda acceder ahí. Más fácilmente. O sea que las redes te han servido para tú expresarte. Exactamente, sí. Le has sabido sacar cuerpo. Y cuéntanos alguna anécdota de tus cuentos, o qué relatas, sobre qué escribes. Bueno, principalmente escribo cuentos policiales, porque es mi género favorito. Aunque también he escrito algunas historias, con un poco de aventura, como una historia, te recuerdo, una micronovela, que es sobre un barco, sobre un viaje. Pero sí, generalmente escribo cuentos policiales, sobre crímenes detectives que investigan el misterio. Y mañana voy a publicar una edición especial de Navidad en el blog, así que con un cuento navideño. Mirá, consideramos que esto lo va a estar disfrutando mucha gente de la cultura. ¿Por qué no aprovechas y le informas a todo este grupo de compañeros, amigos, familiares y allegados al mundo de la cultura, que estamos creando ECO? ¿Cuál es tu blog? Para que esto pueda tener mayor número de lectores. O sea, ¿cómo se accede a tu blog? ¿Cuál es? Sí, sí. Mi blog se llama RPMT y pueden acceder buscándolo en internet como rpmt. R-P-M-E-T R-P-M-E-T Todo junto en minúsculas. R-P-M-E-T E-T Sí, punto blogspot Punto blogspot Punto com Punto com Bueno, espero que no hayan podido copiar porque yo me perdí. R-P-M-E-T Punto blogspot Punto com Y si no, pueden también visitar la página de Facebook que es Relatos para Matar el Tiempo Eso es lo más fácil, creo. R-Relatos para Matar el Tiempo en la página de Facebook. Sí. Qué bueno. Y a ver, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué? ¿Nos vas a leer algún tramo de tu cuento? ¿O lo vas a idear en este momento? Exprésate como escritor, a ver. Bueno, traje, preparé para leer una pequeña obra que publiqué en mi blog recientemente, en la última publicación. Voy a leer hasta cierto punto. Un tramo de ella. Sí, sí. Miren el punto. El título es Té, café y veneno. Miren, la punta de bebé. Miren, una punta de boja y bebé. El pequeño y pacífico pueblo de Greenside Hill, al sur de Inglaterra, era un lugar donde el crimen era relativamente desconocido. Es decir, un lugar donde rara vez sucedía algún escándalo. Lo más serio en Greenside Hill eran las discusiones del viejo Bob y el anciano Rob, que solían ser acerca de sus jardines o su mascota. O, ya que lo pienso, tal vez lo más serio eran los cantos del abuelo Don, más bien gritos de una cabra agonizante, si me preguntan. En fin, nadie hubiera creído que pudiera pasar lo que sucedió la primavera de 1882. Bueno, te voy a interrumpir porque nuestro amigo José María tiene un obsequio para brindarte.